Sé muy bien que me estás extrañando Que en las noches tú lloras por mí Y verás que aunque pasen los años No podrás arrancarme de ti No podrás olvidarte mi vida De las noches de amor que te di De los besos y de las caricias Y del fuego que en ti yo prendí Fue tan fácil mi amor adorarte Cuántas cosas contigo aprendí Pero no me enseñaste mi vida Cómo hacer pa' olvidarme de ti También sufro y lloro alma mía Por tu ausencia me siento morir Tu recuerdo trastorna mi mente Sabe Dios si podré resistir Yo no sé cuáles son los motivos Por los que te alejaste de mí Y esto va para ti ingrata Raza Mixteca Si es que tienes el alma de piedra O en verdad no tienes corazón Pero un día tú vendrás a buscarme Y llorando pedirás perdón Por si acaso aquí no has de encontrarme Vi a llorarme mi amor al panteón También sufro y lloro alma mía Por tu ausencia me siento morir Tu recuerdo trastorna mi mente Sabe Dios si podré resistir No sé cuáles son los motivos Por los que te alejaste de mí Sabe Dios si podré resistir No sé cuáles son los motivos Por tu ausencia me siento morir No sé cuáles son los motivos Es que lo desplazamiento Es que es lo más importante No sé cuáles son los motivos O sea cuáles son los motivos Gracias.